Dicen que un clavo saca otro, baby, eso es mentira Después de ti he tenido varias y mi mente no te olvida Tengo en notas las veces que te besé Y todos los polvos que has grabado en mi ser Lo veo y cada vez que te deseo Yo sé que mucho tiempo ha pasado, lo sé Pero me queda en aquel verano que te prove A veces pebo pa' ver si te saco De mi mente, baby, y termino otra vez En tus redes a ver si me has borrado Pasa el tiempo y no se olvida Cuando te lo hacía y después prendíamos un blon Tus caderas se movían Al ritmo de las olas tú eres una ilusión Tú me traes los celajes No puedo borrarte más como un tatuaje Estoy pendiente al interés y ves los mensajes Tú nunca respondes, mami, qué visaje ¿Quién se olvida de ese cuerpecito? Y esa piel morena de nuestro nombre escrito Con un te amo en la arena Yo quiero vivir contigo y que venga una cuarentena No te olvido, solo da una señal Yo sé que mucho tiempo ha pasado Yo sé Pero me queda en aquel verano que te prove A veces pebo pa' ver si te saco De mi mente, baby, y termino otra vez En tus redes a ver si me has borrado Baby, te tengo vigilado, estás primero en mi Alzheimer Te juro que no te olvido ni aunque me diera Alzheimer Me dejaste pegado triviándome como Iber Me saliste bandido y yo que me creí un tiger Recuerdo aquella noche en la playa Que lo hicimos sin toallas Encima en la arena como guaya Un polvo de los que no se ensaya ¿Y quién se olvida de ese cuerpecito? Y esa piel morena de nuestro nombre escrito Con un te amo en la arena Yo quiero vivir contigo y que venga una cuarentena Muñequita, solo da una señal Yo sé que mucho tiempo ha pasado Yo sé, pero me queda en aquel verano Que te prove A veces pebo pa' ver si te saco De mi mente, baby Y termino otra vez En tus redes a ver si me has borrado Oye, ma Me diseño un alerta, baby Me diseño un alerta, baby Las estrellas siempre andan juntas, tú lo sabes ya Seguimos transmitiendo en pay per view Tienen que pagar por ver El hacer de hacer es